La higiene, el uso de cobrebocas, cuidar hasta donde sea posible la sana distancia, y eso es en la calle, eso es en los lugares de trabajo, en nuestras propias casas, o sea, eso es general, son las formas de convivencia que hoy están instaladas y que creo que van a perdurar por, aun cuando hayamos vencido a la enfermedad, van a perdurar por mucho tiempo, entonces eso lo vamos a mantener. No queremos hablar ni insinuar en la reducción de aforos, no, 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 esa pregunta que me haces es muy bien planteada, pero la respuesta puede ser tomada, de muchas formas, ¿no?